Bueno, pues estoy en Ton de Luna y os mando este videíto, estamos recibiendo muchas llamadas de mucha gente preocupada porque la noticia ha salido esta mañana rápidamente. Hemos tenido un incendio en el restaurante Ton de Luna en la parte de los almacenes que ahora mismo os voy a enseñar. Bueno, ha sido un incendio bastante aparatoso, pero como veis no está afectado para nada el restaurante ni las cocinas. Lo que pasa es que la zona del almacén es un problemón. Es donde tenemos cámaras, donde se han quemado bastantes instalaciones. A pesar de todo, contento porque solo hay que lamentar daños materiales y el incendio ha sido a las 10 y media de la mañana, con lo cual todavía el equipo no había entrado y de lo cual me alegro que no estuviera mi equipo trabajando. ¿Por qué? Pues porque igual hubieran intentado apagarlo, hacer algo y hubiéramos tenido algún lío. Así que los movimientos son los que han actuado, han actuado de maravilla muy rápidamente. Como veis, creemos que el fuego se ha originado en este congelador que es refrigerado por agua. No sabemos si hubo un sobrecalentamiento de la máquina con estos calores o con un cortocircuito. El caso es que ha habido provocar un incendio bastante aparatoso en las propias paredes y motores de cámaras. Bueno, una avería bastante gorda. Sobre todo los desagües de arriba, lo cual dificulta completamente el funcionamiento del restaurante hasta que no lo reparemos. Bueno, hemos vaciado todo ya y ahora, la verdad es que es un cisco grande, pero afortunadamente nuestros caseros nos han dejado una cosa de paraje. Aquí ya estamos disponiendo dos sartones congeladores que son estas piezas que nos han ayudado con los catering. El catering nos ha quedado en los refrigeradores, probablemente nos ha quedado en los refrigeradores. Y aquí, pues yo ya tengo que quedarnos montando estanterías y me voy a encontrar aquí un almacén justo colindante. Y la idea es que hay de las ceras, aquí está Nacho, que es una figura. Y ahora, si podemos, daremos cenas mañana con la noche. Nos dejamos ahí.